Y comenzamos con la información de la cultura y el entretenimiento. La Fuerza Aérea Colombiana invita a los jóvenes del Departamento de Nariño a ser parte de la institución, a prestar su servicio militar, en caso de que no lo hayan definido, pues esta es su oportunidad. La Fuerza Aérea Colombiana invita a los jóvenes del Departamento de Nariño a prestar su servicio militar en la prestigiosa institución, una experiencia inolvidable que muy seguramente fortalecerá su formación personal. En este momento tenemos inscripciones abiertas, son constantes todo el tiempo, para poder realizar exámenes médicos totalmente gratis en la ciudad de Cali en el mes de enero del 2022 e iniciar su servicio militar en febrero del 2022. Estos jóvenes que han interesado deben tener ciertos requisitos, los cuales son tener una edad entre 18 y 23 años, asimismo no haber definido situación militar con ninguna otra entidad, no tener hijos, no estar casados y pues no tener antecedentes disciplinarios. Entonces invito a todos estos jóvenes que ya cumplieron su mayoría de edad y necesitan soluciones de servicio militar, que lo hagan con la institución. Para aquellos que son bachilleres serían 12 meses de servicio militar, para aquellos que no lo son, son 18 meses de servicio militar, pero tienen la ventaja de que si están en los últimos grados, pueden terminar su bachillerato por medio de los convenios educativos que tiene la Fuerza Aérea Colombiana en las diferentes bases militares que nosotros tenemos. Entonces invito a todos estos jóvenes que quieran inscribirse, se puedan comunicar con nosotros al número telefónico 317-640-9340, 317-640-9340. Y también para jóvenes interesados en hacer parte de la institución, como profesionales, oficiales y suboficiales, también existe una convocatoria. Para los que quieren seguir la carrera como oficial o suboficial en la institución, las inscripciones se aperturarán a partir de enero del 2022. Entonces todos estos jóvenes que están interesados, también, si yo son bachilleres o están entrando al grado 11, pueden hacer parte de esa convocatoria. Una edad entre 16 y 21 años deben tener un requisito del ICFES que está por definirse, dependiendo, cuando se abra la convocatoria se define este requisito. Asimismo, no tener antecedentes disciplinarios, ser bachillero, estar cursando grado 11, y una estatura mínima para oficiales de 1.65 y para suboficiales de 1.60. Esta convocatoria se dice abierta para hombres y para mujeres, que quieran ser parte de la institución en los procesos tanto de oficiales como suboficiales. Fuerza Aérea Colombiana, el sueño de muchos jóvenes amantes de nuevas emociones. Esta es su oportunidad. Continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento desde la ciudad de Medellín. Se encuentra nuestro amigo Pablo Ocampo, que enlaza su nuevo sencillo llamado Borracho Por Ti, junto a Joaquín Guille y Happy Bebé. Hermano, qué gusto tenerlo por acá en las cámaras del canal CNC. Muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando juiciosa, haciendo mucha música y feliz de estarles presentando Borracho Por Ti. Vale, hablemos de Borracho Por Ti, Pablo. Bueno, no, Borracho Por Ti es una canción para todos los despechados. Creo que es una historia de tantas que suceden en la vida real que quisimos volver canción y es una canción que le ha llegado al corazón a las personas, le ha gustado mucho. Aparte que está la fusión popular con un artista urbano como lo es Happy y eso ha gustado muchísimo. Eso ha refrescado demasiado el género. La fusión ha funcionado mucho y creo que el resultado se está viendo. Es una canción que le está yendo muy bien en números. Lleva dos semanas, ya tiene más de 200.000 visitas. Entonces, estamos demasiado felices por eso. Genial, ¿y cómo se da esa unión con Joaquín Guiller y con Happy? Bueno, esta canción yo tuve la oportunidad de escribirla junto a Happy. Happy desde el principio estuvo en la canción y cuando ya fui a hacer el lanzamiento, cuando quise hacer el lanzamiento de la canción, yo quería buscar un artista, quería tener el artista del momento en la canción y Joaquín sin duda es el que tiene el éxito del momento, la canción que más está sonando y se la mandé, me dijo que sí, le gustó el proyecto y se montó esta canción y él también está muy feliz con todo esto que le está pasando. Qué bueno, hablemos de la producción del video, ¿dónde hicieron? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, el video se grabó aquí en Medellín, se grabó, quisimos hacer un video igual de fresco a la canción, salirnos del típico video con una modelo súper dotada, el caballo, la camioneta y quisimos así como la canción era muy fresca, muy, muy nueva, muy guiadora, así mismo quisimos hacer el video, un video lleno de luces, un video con muchos efectos y creo que ha sido la combinación perfecta porque así las personas han aceptado el video también, algo muy fresco, muy nuevo. Vale, Pablo, redes sociales para que la gente te siga, ¿cómo te consiguen? Bueno, yo los quiero invitar a que me sigan en todas mis redes sociales como pablo-ocampo1, es demasiado fácil, pablo-ocampo1, ahí ven el chulito azul, la cuenta verificada, entonces los invito a que me sigan. Un saludito para la gente de Pasto, Pablo. Bueno, un saludito muy especial para todas esas personas por allá en Pasto, esa tierra tan bonita, que ojalá nos podamos ver pronto y por aquí los saluda Pablo Campo. Bien, perfecto, ahí están todos los televidentes, a Pablo Campo lanzando su nuevo sencillo Borracho por ti, con tu Hacking Header y Happy Bebés. Les invitamos a que lo sigan también a Pablo y por supuesto que llega mucha música y aquí es lo que viene, noticias que tienen que ver con cultura y entretenimiento. Maldigo el día en que te conocí No sé qué pasó, tú no eras así Por eso aquí estoy, triste, dolido y borracho por ti Bebí mil botellas para olvidarme de ti Y ya no me importa, peor es salir Y en el mundo de la tecnología, DJI nos presenta un mini-drone, pequeño en tamaño pero grande en desempeño, el DJI Mini 2. Veamos los desempeños de esta pequeña nave. El DJI Mini 2 es el sucesor del Mavic Mini Con reducidas dimensiones y un peso que no supera los 250 gramos Tan pequeño que cabe en la palma de la mano Eso lo convierte en un compañero de viaje perfecto El dron DJI Mini 2 es capaz de capturar videos en resolución 4K a 30P Gracias al uso de un sensor de 12 megapíxeles Además, ahora incorpora la opción de poder realizar un zoom de hasta 4X Con lo que no tendrás que acercar el dron mientras vuelas para lograr el encuadre deseado Lógicamente es un zoom digital Con el sensor de 12 megapíxeles y un lente con una apertura de foco de 2.8 Y un ángulo de visión de unos 83 grados La calidad será más que suficiente para obtener y capturar más interesantes fotografías y videos Se puede llegar a un máximo de 4000 x 3000 píxeles en formato 4.3 O 4000 x 2250 píxeles en formato 10.9 Tiene buena potencia de vuelo y capacidad de aguantar posibles corrientes de viento sin afectar la grabación Viene con modo de vuelo inteligente y tecnología AUKUS SYNC 2.0 El tiempo de vuelo es de 31 minutos con una batería Duración aproximada en función con las condiciones de vuelo Facilidad de control y ergonomía del nuevo mando Su precio base es de 499 dólares O se puede adquirir el combo del DJI Mini 2 que cuesta 599 dólares Este incluye 3 baterías más Su correspondiente base de carga y una bolsa para su transporte Drone recomendado El DJI Mini 2 Y con la información del mundo de la tecnología llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento Mañana los espero con más Que la pasen bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!